Les explicamos los llamados bonos de agua que tienen en el centro de la polémica el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, quien fue citado a debate en el Congreso. Es que son 117 municipios los que se endeudaron con este mecanismo para proyectos hace nueve años, todo con la asesoría de una empresa de Carrasquilla. En sólo 30 municipios, las obras ya culminaron satisfactoriamente. Desde el Congreso, una de las voces más críticas al ministro Carrasquilla es la del senador del Polo, Jorge Enrique Robledo. Que el doctor Duque ponga a otro amigo de él, con las mismas ideas, pero que no tenga estos antecedentes inaceptables del doctor Carrasquilla. En el legislativo ya se citó un debate de control político en el que también habrá defensa al ministro. Quieren politizar el tema económico y no vamos a permitir que esta agenda se vuelva agenda politiquera. El ministro de Hacienda, en respuesta a un comunicado enviado por el senador Robledo, hizo tres afirmaciones. No me enriquecí con la emisión de los denominados bonos agua. No se empobreció ningún municipio. No utilicé una cuenta en Panamá para defraudar a las autoridades. El debate será la próxima semana.